Muy buenas a todos en este nuevo vídeo, ¿qué tal va todo? Y como lo prometido es deuda, aquí tenemos la segunda parte del vídeo de Marcel Quirós. Para comenzar este vídeo vamos a hablar de dos temas que me dejé por mencionar en el vídeo anterior. En primer lugar vamos a hablar de los neumáticos que va a equipar este Lada Niva para el Dakar Classic 2022. Se trata de unos Insa Turbo modelo cazador fabricados expresamente para él en Elche, en España. Y como muchos ya tenéis conocimiento, una rueda con demasiado taco no es buena para arena. En segundo lugar vamos a hablar de los depósitos de gasolina. Este coche contará con dos depósitos. El depósito original del vehículo se utilizará únicamente para los trayectos. De aquí, una vez metidos en carrera, solo se utilizará el depósito grande de 90 litros, ya que la competición te exige un mínimo de 300 kilómetros de autonomía. En cuanto al tema del merchandising, más adelante os daremos más información. Como mucho ya sois conocedores, y si no, no os preocupéis que en este canal se va a dar toda la información, el coche del equipo de Marcel se encuentra actualmente en tareas de carrocería. Eso sí, a contrarreloj, tiene que estar listo lo más antes posible. Es muy importante tener el coche terminado para comenzar las pruebas dinámicas antes de embarcar el 25 de noviembre en Marsella. Como pequeña anécdota, Marcel nos ha contado que no se acordaba que años atrás había competido en la Copa Cone Motor con un La Daniva. Como detalle muy de agradecer, Marcel nos ha proporcionado el sponsor kit de su proyecto en el Dakar, donde encontraremos información del equipo, del palmarés, tanto de él como del copiloto, como las cifras que se barajan para ir a participar un Paris-Dakar Classic. Entre otras informaciones muy interesantes, sobre todo para personas como yo que somos muy ignorantes en estos temas. A continuación vamos a ver varios vídeos de cómo están trabajando, en este caso reforzando la fijación de la amortiguación delantera. Algo extremadamente necesario para este tipo de competiciones. Vamos a aclarar que Marcel está trabajando a control reloj, y que a medida que van avanzando los días, va consiguiendo nuevos acuerdos. E incluso nos ha llegado a comentar que ya tiene bastante apalabrado el tema del copiloto. Pero, ya os comento, la información me está llegando de forma muy dinámica. Es lo más similar de vivirlo en directo. En estos momentos es cuando comienzan con el proceso de reforzar el puente trasero. Un mal muy endémico en los La Daniva que han participado en los diferentes rallies africanos. Y en breve os explicaré por qué. Como ya os he contado en vídeos anteriores, El La Daniva se utilizó en el París-Dakar, como en muchas competiciones africanas, como vehículo de asistencia. Y en muchos de los casos asistían a equipos de motos. Y por H o por B acababan yendo sobrecargados. Y con los kilómetros circulando por aquellas pistas, acababan con el puente trasero partido. Y por este motivo, entre otros, se recomienda llevar el puente trasero reforzado. Como ya sabéis, el modelo La Daniva Bronto ya trae de serie el puente trasero reforzado. Como podéis entender, no es lo mismo llevar una carrocería para un uso normal que para un uso de competición y más siendo un Dakar. Sí que es verdad que esta modalidad no es una competición de velocidad. Es una competición de regularidad. Pero aún así, tanto la carrocería como la suspensión van a sufrir de lo lindo. Y en cuanto al motor, a ver qué tal se comporta trabajando en arena. A mí personalmente, lo que más me preocupa de este coche es el tema de la refrigeración y el tema del embrague. Esperemos que el equipo de Marcel lo tenga todo controlado. Ya dispongo de la información que contará con un embrague europeo y llevará de recambio. Y en cuanto al motor, será un motor prácticamente de serie, afinado. Si todos estáis de acuerdo, y sobre todo Marcel, yo me comprometo a realizar un pequeño vídeo diario mostrando la evolución día a día. Ya os desvelo que edito bastante rápido. No utilizo guión, lo hago todo a través del móvil. Con lo cual puedo editar vídeos de forma muy rápida. Realmente un 10 por los cordones de soldadura que realiza este muchacho. Sinceramente, todo un crack. Ya os puedo adelantar que en los siguientes vídeos que vamos a publicar, comenzaréis a ver piezas ya pintadas. Y que el coche de Marcel va a ir corregido el punto del árbol de levas, como lo hemos aconsejado en nuestro canal. Y esto nos complace tanto a Paco como a mí. No cabe duda que de aquí va a salir un coche muy bien preparado. Y que todos los aficionados a este mundillo lo vamos a disfrutar. Volvamos al proceso. El equipo de Marcel nos muestra cómo está trabajando en la estructura del salpicadero. Y cómo queda una vez colocado. Y aquí tenemos a Marcel trabajando día y noche para entrar dentro de plazos. Que visto desde fuera, esto va a ser lo más duro de la competición. Como podemos observar, no es nada fácil preparar un coche para competir. Se requiere de muchas horas. Todos los tubos de gasolina irán recubiertos de este material aislante del calor para evitar que con el calor no se produzcan burbujeos en la gasolina y descebe la bomba, provocando pequeños tirones en el motor. En estas imágenes estamos viendo cómo van colocados los arcos de seguridad dentro del lado aníbal. Queda mucho trabajo por delante, pero tener por seguro que Marcel el día 25 ahí estará. Y hasta aquí este vídeo. Como puedes ver, te he dado muy buena información. Y si no te quieres perder lo que está por llegar, suscríbete, activa la campanilla, deja tus comentarios aquí abajo y sobre todo, comparte este vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.